Productores auténticos generaleños organizados, el grupo que nació en la red social Facebook ya superó los 25.000 miembros. Para este lunes hay ya 2.525 personas. Una persona, en un día normal, buscaba algunas frutas y verduras para comprar. Decidió llamar a un amigo y preguntarle, ¿Quién puede venderme lo que necesito? Y así llamaron a otro, luego a otro, otro más, y otro más, otro, otro. Pero, estos seis amigos se dieron cuenta que el cantón necesitaba algo que uniera productores con consumidores finales. Una vez reunidos pensaron, ¿Qué podría funcionar? Y Eureka, algo por el medio que todos usan. Facebook, un grupo abierto en donde los productores podrían ofrecer su producto y el consumidor encontrar lo que necesita con facilidad. Y así fue como comenzó Pago. Esta es una plataforma que nació para proyectar a los productores de Pérez Celedón afectados por el COVID-19. Y así fue como comenzó Pago.